Después de un amplio trámite que implicó audiencias públicas, un recorrido por 16 regiones, reuniones con bancadas políticas y la sociedad civil y conciliaciones con las partes interesadas, el proyecto de ley de modernización de las tecnologías, de la información y las comunicaciones fue avalado por el Congreso de la República. El camino hacia su aprobación comenzó el 19 de septiembre de 2018, bien en el que la ministra de las TIC, Silvia Costaín, radicó el texto del proyecto de ley. A partir de ese momento se inició un trabajo con todos los sectores involucrados para aclarar dudas y buscar el mayor consenso alrededor del articulado. La primera es que yo hago un plan de desarrollo que le da mucha importancia a las TIC y a las tecnologías. Lo que plantea la ley es, claro, desarrollo para las regiones con un impacto determinante en lo rural. Si no cerramos la brecha digital, el problema que está teniendo Colombia es un problema y un desafío en el aumento de brechas sociales y económicas en los próximos años. Aprobado por las comisiones sextas, conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes en diciembre pasado, el proyecto reinició su trámite en el legislativo, en donde la principal herramienta fueron los argumentos y el diálogo constante con todas las partes involucradas. Aquí en Ruta N precisamente va a nacer o se va a establecer este centro de la Cuarta Revolución Industrial. Nosotros creemos que es importante que el municipio y Colombia esté conectado totalmente a través del Internet. Hemos venido pidiendo una serie de modificaciones que son necesarias para poder subsistir en este nuevo mundo convergente. Me parece que en la conectividad está realmente el equilibrio y la igualdad. Fue así como se acordaron modificaciones a 37 de los 50 artículos que integran la iniciativa. Más de 200 proposiciones y una cascada de más de un centenar de impedimentos fueron estudiados, discutidos y votados en las dos cámaras. Este es un ministerio de mucha importancia para todos los colombianos, sobre todo cuando se inserta en esa economía naranja que viene hablando el presidente Duque. Enhorabuena vemos, ministra, esa actitud que tiene el gobierno de impulsar este sector. Al final, después de largos pero productivos debates, el proyecto alcanzó el respaldo de la mayoría de bancadas políticas y fue aprobado con una amplia votación en las dos plenarias. A la espera de la conciliación y la sanción presidencial, esta ley será la base que permitirá conectar a los 20 millones de colombianos que hoy no pueden disfrutar de las ventajas que trae la tecnología. Y este es el inicio de un camino y no el final. Muchas gracias. 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 Gracias.